River Play conquistó la Recopa Sudamericana por primera vez en su historia al derrotar en la vuelta de la final 0-1, Global 2-0, a San Lorenzo en el Estadio Nuevo Gasómetro. El partido estuvo trabado, pero River generó pocas jugadas de peligro hasta que Carlos Sánchez recibió un balón retrasado en el área y le empujó a las redes para hacer el único gol del partido al 67. San Lorenzo intentó revertir la situación y salió a buscar el empate, pero se encontró con el arquero millonario Marcelo Barovero, quien tuvo una buena intervención para evitar que el balón entrara en su portería. Los millonarios se quedaron con 10 hombres al minuto 81, ya que el defensor Ramiro Fuentes Mori salió impulsado, pero las cosas en la cancha les emparejaron al 90 cuando el mediocampista Julio Baffarini del ciclón vio la tarjeta roja. Para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes, Jair Toledo